Bien parchado, mirando en la ciudad En aquel mirador, guardé tu mirar ¿Cómo estás tú? Una pregunta casual Yo sé que por mí, yo soy tu pregunta Bien parchado Una pregunta casual Bien parchado, mirando en la sucursal En aquel mirador, recuerda que no estás Soy un déjà vu, es algo normal Puede que te piense, pero no Bien parchado Me pregunta casual Mami, de ti estuve estragado Pero fueron tantos tragos que esto se me ha borrado Mami, ya no estoy despechado El calor de esa piel me tienen arropado Yo sé que me ha pensado Y ya está bien sapeado Bien parchado, mirando en la ciudad En aquel mirador, guardé tu mirar ¿Cómo estás tú? Una pregunta casual Yo sé que por mí, yo soy tu pregunta Bien parchado Oh, 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 oh La pregunta casual Wow, oh, 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 oh Bien parchado Me preguntaré en las sucursales Puede que vaya a un lugar bonito Pero prefiero lindos momentos Porque no hay nada más bonito Que si el lugar bonito está marcado de recuerdos Ya, ya, mañana Pendiente